Empezar Si Se haces Sn Si Si No No Si No 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No hay salto! ¡No hay salto! ¡No hay salto! ¡Ay! ¡No! ¡No! Dos bolas, dos más ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Ven, bien! ¡Gracias! 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 Sí, cien, cien ¡Gracias! 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 ¡Solo son dos inventos en cada vez! ¡Venga, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí la tengo más! ¡Muy bien! ¡Para que los controles total, eh! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera adentro! ¡Fuera! ¡No! ¡Ya hemos dado! ¡Tres por la botana! ¡Tres! ¡Con la izquierda! ¡Venga la siguiente! A la columna, a la derecha, a dos bolas, a la derecha. A la columna, a la columna, a la columna, a la columna. A la columna, 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 a la colum No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.